Gracias. Bienvenidos a la sesión. Bienvenidos al Toolbox Workshop. Etapa 7 es el cuarto seminario de una serie de cinco. Hemos superado el ecuador con creces de estos seminarios, estos talleres. Por una parte, es triste. Por otra parte, es grato ver lo mucho que hemos ido avanzando. Y hoy nos espera un tema interesantísimo, que es el tracking, el seguimiento, el rastreo. Barajaremos cifras, cosa que me gusta mucho. Un par de comentarios relativos a la logística. Pueden considerar sus preguntas en el chat en cualquier momento o pueden solicitar la palabra levantando la mano virtual. Les daremos la palabra. Si tienen la cámara conectada, les destacaremos para verles. Por favor, recuerden que contamos con un servicio de interpretación simultánea. En la barra a pie de pantalla aparece un globo terráqueo sobre el que pueden clicar. Y a partir de un desplegable seleccionar el inglés, francés o español. Si quieren oír el original, la sala y alguien habla en español, pueden desconectar el servicio de interpretación si lo desean. Brevemente, quiero comentarles lo que serán los grupos paralelos. El grupo francés, el grupo español, eran grupos muy pequeñitos. Y lo que queremos es poder enriquecer su intercambio, de forma que los ponentes franceses estarán asignados a Ingrid. Bueno, Ingrid, en fin, habla perfectamente el francés. Y los hispanoparlantes estarán con Gustavo junto con ponentes ingleses, de forma que podrán hablar en su idioma y los coordinadores de los grupos paralelos podrán interactuar y hablar directamente con ustedes. Bien, dicho esto, paso la palabra a Isaac. Sí, sí, aquí estoy. Gracias, Andrés. Sí, aquí estamos para una sesión más. Falta esta y la siguiente. Y para que sepan quiénes somos, soy Damián Foxhole, el Sustainable Program Manager. También a Isaac, el Toolbox Community Manager. Y se une a nosotros Ingrid Beutler, de Beutler International Sports, asesora. Y lo más importante aquí, en esta plataforma, es nuestro rol, precisamente, qué pasa por proporcionar esta plataforma, en fin, que surjan las preguntas. Y todo esto resultará muy enriquecedores. También tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Si pasamos a la siguiente lámina. Bien, esto subyace a todas las acciones que desplegamos en este sector. Son esfuerzos sistémicos, acción de planificación, compras y consumo responsables y educar, formar para la acción climática a través de la comunicación. Todo esto pasa por los aspectos ambientales y responsables de la sostenibilidad y abarca una amplia panoplia de temas que cada uno atenderá individualmente desde su propia perspectiva. Hoy aquí hablaremos de cómo abordamos el progreso conforme vamos avanzando. Y aquí, concretamente, hablaremos de cómo calcular la huella de carbono y qué herramientas útiles utilizar en este contexto. Bien, no solo se trata, y me apresuro a añadirlo, de huella de carbono y medir nuestro avance en esta materia, sino que se trata de todas las vertientes, la social, la económica y, a través de la acción climática, pues queremos calcular nuestra huella de carbono y estos serían los antecedentes que he querido esbozar brevemente. Bien, y ahora doy la palabra a Amy, que nos hablará del Toolbox, la caja de herramientas, y luego iremos avanzando. Hola a todos. Una breve recapitulación, sobre todo pensando en aquellos que quizá participen por primera vez. En nuestro 11th Hour Racing Team creó esta caja de herramientas. Creamos recursos paso a paso para apoyar a las organizaciones, para ayudarles a dotarse de programas de sostenibilidad. Se ofrecen guías, directrices, plantillas en el marco de este proceso y está disponible gratuitamente en la plataforma correspondiente. Y el valor de esta caja de herramientas, este Toolbox, reside en ustedes, la comunidad. Ahora está disponible en inglés, francés y español y pronto, con la ayuda del COI de Cabo Verde, los fondos también estarán disponibles en lengua portuguesa. Bien, deben bajarse los activos en la etapa 7. Bien, aquí estamos. Estos son los documentos contenidos en el Toolbox. Nos centramos en la etapa 7. El resultado será monitorizar el progreso frente a los objetivos y medir la huella de carbono concretamente. Cualquier pregunta, por favor, consígnela en el chat. Yo estaré ojo a vizor para responder a sus posibles preguntas o dudas que puedan formularlos. Y con ello devuelvo la palabra a Isaac. Gracias y bienvenidos todos. Un placer poder estar con ustedes esta tarde. Espero que estén bien. Y bueno, es magnífico poder estar con ustedes y pensar en el futuro de nuestro planeta. En la etapa 6 hablamos de la elaboración de un plan sostenibilidad, cómo mitigar problemas detectados en la etapa 4, la anterior, y cómo fijarnos objetivos de esa etapa 5 y 6. Hoy vamos a hablar de cómo efectuar un seguimiento sobre estas actividades de nuestras organizaciones, cómo calcular la huella de carbono precisamente con la idea de reducirla. Porque, claro, lo que no puede medirse no puede mejorarse o gestionarse. Un ejemplo, claro, semana tras semana, pues se ha ido, en fin, con los atracones navideños, pues se ha ido reduciendo, se ha ido aumentando. Pues esta huella, entonces, se requiere paso a paso un esfuerzo para ir reduciéndolo, niveles de hidratación, etcétera. Bien, pues estas herramientas esperamos que les ayuden a efectuar un seguimiento a la huella de carbono y a partir de allí poder reducir emisiones, impactos, etcétera. Bien, vamos a echar un vistazo a nuestra guía rápida. Una vez planificadas las iniciativas a partir de la etapa 6, pues aquí tenemos las medidas que les permitirán realizar actividades clave o la acción. Primero, evaluar el progreso conseguido sobre objetivos, aplicar procedimientos estándar al procesado de datos. Luego, se trata de comparar los resultados por el rasero de los resultados y realizar auditorías internas para hacer frente a esos excedentes que hayan detectado. Y tercero, hay que evaluar y reaccionar, evaluar el desempeño interno, realizando una evaluación. Y recuerden que lo mejor es hacer frente a esas tendencias que se vislumbran en una etapa temprana. Y a veces las cosas están relacionadas entre sí y actuando, pues en la etapa inicial se considera un resultado favorable. En este contexto tenemos una amplia selección de trackers, de rastreadores. Por ejemplo, guía rápida, detección de consumos, luego estudios de caso y 11 plantillas de rastreadores para, a partir de allí, elaborar unos informes creíbles. Hoy examinaremos dos de estas plantillas, el Action Tracker y la calculadora de emisiones de carbono, pero relacionadas con este último, tenemos siete rastreadores continuos que tienen en cuenta el consumo. Por ejemplo, comprador de viajes, de suministros, de alojamiento, etcétera. Y también la sostenibilidad medioambiental, donde nos servimos de rastreadores de calidad, diversidad, recursos humanos, auditorías internas. Todo esto para cerciorarnos de que cumplimos la sostenibilidad social también. También tiene que estar esto, en fin, en relación con el manual que está disponible en el sitio web de ACNO, y hay un enlace correspondiente que consideraremos en el chat. Pasamos a la siguiente. Bien, pueden familiarizarse con todos estos rastreadores, los trackers, pero hoy hablaremos de los dos basados en el carbono y se relaciona con la acción deportiva. Anualmente, recogemos los datos, elaboramos informes y esto lo cotejamos con el programa de sostenibilidad. Tomamos los datos, lo introducimos en la calculadora de carbono y, a partir de allí, obtenemos la huella de carbono. De esta forma, utilizamos los rastreadores para documentar toda la información que se deriva de nuestras actividades operativas, monitorizamos el progreso por el rasero de los objetivos y proporcionamos datos claros con la finalidad de análisis. Al introducir estos datos en la calculadora, obtenemos las misiones ámbito 1, 2 y 3. Si no saben demasiado bien lo que es el scope o ámbito 1, 2 y 3, la calculadora de carbono lo tiene todo esto descrito claramente. Luego lo comentaremos. Tenemos los factores de carbono promulgados por el gobierno del Reino Unido, Véase, DEFRA, a mediados de 2023, en junio, se actualizarán estos factores de carbono, pero esto pueden adaptarlo o actualizarlo en función de los factores vigentes en sus respectivos países. Entonces, antes de dividirnos en salas paralelas, voy a mostrarles cómo funciona nuestra calculadora de carbono. ¿Cómo utilizarlo? Es muy sencillo. Ahora voy a compartir mi pantalla y espero que puedan ver lo mismo que yo. Muy bien, ¿pueden ver todos la pantalla? Perfecto. Bien, pues este es el calculador de carbono. Si quieren ustedes calcular su huella de carbono, esta herramienta les va a permitir al dashboard pues sintetizar todos los datos en una sola huella de carbono. No tienen por qué cambiar los datos que figuran en esta página. Lo único que tenemos que hacer es insertar los datos operativos en la parte inferior, que nos da un total acumulado de emisiones de carbono en estas columnas de aquí que estoy señalando. Vamos a ver un ejemplo para que sepan cómo funciona. En la columna A hemos listado todas las actividades de rastreo con códigos por colores. Vamos a repasar los scopes, alcances y ámbitos. Tenemos misiones, es decir, emisiones de fuentes controladas o propias. Por ejemplo, combustibles que utilizamos en las sedes. Luego vienen las emisiones indirectas. Por ejemplo, compra de energía, energía para calentar o para enfriar. Es decir, uso también de electricidad, de energía en las oficinas. Y el tercer ámbito se refiere a todas las otras emisiones indirectas que pueden suceder en sus organizaciones. En toda la cadena de valor, por ejemplo, vuelos, aéreos, desplazamientos. Tenemos aquí WTT. Aquí estamos evaluando las emisiones que producen para transportar el combustible hasta el punto donde se va a producir su uso. Y de la línea 41 a 42 tienen ustedes aquí posibilidades de identificar otras cuestiones que quieran ustedes trackear, hacer un rastreo. Como verán, las columnas, una columna por mes, para que puedan hacer un rastreo de todas las fuentes de energía. También podrán observar mes a mes cuáles son los datos. Las columnas N y O les van a dar los totales anuales, en el primer caso, kilos de CO2 emitidos, y en el segundo caso, en la columna O, toneladas de CO2 emitidas. Luego veremos el total para el año, aquí en la parte inferior. Y aquí tienen ustedes una serie de gráficos para poder analizar los datos una vez que ya están todos los datos, las cifras, en ese dashboard. Bien, ¿cómo surgen estos datos? Pues ustedes van a ir recogiendo datos sobre las actividades de la organización. El calculador de carbono, pues introducirá otros factores, los que ha diseñado el gobierno del Reino Unido a través de DEFRA. Luego podrán encontrar los factores de emisión en la parte inferior de cada pantallazo, de cada pantalla. Vamos a hacer un ejemplo, producir electricidad. El Comité Olímpico Nacional del Reino Unido está intentando calcular cuál es la huella de carbono por el uso, consumo de energía en la oficina. En enero, 500 kilovatios de la red nacional, por ejemplo, el gobierno del Reino Unido. Bueno, añadir, añadiríamos la actividad que sería el consumo de electricidad, pondríamos 500 kilovatios en enero. Pasamos ahora a la parte inferior de la herramienta y aquí aparecen los factores. El factor en este caso, cuántos kilos de CO2 se emiten por kilovatio hora consumida. Bien, pues ese dato lo copiamos y lo insertamos aquí en la columna correspondiente. Y aquí, número de kilos de CO2 emitidos por consumo energético eléctrico en enero. A medida que vamos avanzando y rellenando las casillas, todo se incorpora en el dashboard original. Obtendremos datos, por ejemplo, sobre, bueno, la proporción o la fracción de la huella de carbono que corresponde a esa actividad. Y también luego se reflejará en los gráficos que tienen en la parte inferior. Espero que puedan un poco entender cómo funciona esta herramienta. Como digo, aquí tenemos los factores de conversión aplicables en el Reino Unido para emisiones de gases de efecto invernadero. Pero bueno, son un ejemplo muy exhaustivo. Son los que ha publicado DEFRA, por eso los hemos elegido, porque son muy amplios. También recordarles que en la parte inferior, esas casillas, pues tienen también código por colores, al igual que aparecen aquí en el dashboard. Para los ámbitos 1, 2 y 3. Por último, también en la parte inferior cuentan con factores de conversión para poder cambiar, por ejemplo, de la medida que se utiliza en Gran Bretaña al sistema métrico. O si, por ejemplo, tienen que cambiar cualquier otro tipo de unidad de medida. Esto le está, pues, una idea de cómo funciona esta planilla. Creo que Damian tiene una pequeña nota de cautela que quería expresar responsabilidades del usuario. Damian, ¿quiere usted intervenir? Bueno, cuando estamos intentando calcular cualquier aspecto, sobre todo cuando son grandes organizaciones, pues resulta casi imposible manejar todos los datos con tablas Excel. Y por eso hemos diseñado esta herramienta. Por ejemplo, si uno quiere calcular cuántos kilómetros, pues, cuántos kilómetros ha habido de desplazamiento de los miembros de la organización o de los aficionados que acuden a una cita deportiva, pues, este calculador de carbono funciona muy bien. Y se puede compartir los datos de forma muy rápida, muy sencilla. Y es muy importante que sepan que hay enormes oportunidades para que puedan cometer errores los usuarios. Así que, para evitarlo, es importante que tengan buena diligencia, que estén siempre ojo a visor de cualquier error pequeño que pueda introducirse. Por ejemplo, unidades de medida. Cualquier error en la unidad de medida podría dar lugar a un error de un factor 1000, por ejemplo. En cuanto a eso, ser muy cautelosos, siempre estar pendientes de que pueden haber errores, siempre volver a verificar las tablas Excel, hacer copiar y pegar siempre que sea posible y siempre estar alerta para identificar cualquier error. Por ejemplo, si se indican kilos, kilogramos, cuando es otra unidad de medida o al revés. Así que, simplemente, advertirles de que tengan mucha cautela. Sería bueno incluso disponer de un compañero o compañera, dos compañeros o compañeras mejor, para que puedan verificar su trabajo y así evitar la posibilidad de errores. Así que, muchas gracias, Isaac, por darme la palabra. Y a ver si ahora, en la sala paralela, pues pueden ponerse ya manos a la obra. Bien, pues vamos a compartir la presentación una vez más en pantalla. Bien, aquí en esta lámina, simplemente para reflejarnos la memoria, porque necesitamos saber cuál es nuestra huella de carbono y cuál es el proceso y cómo reducir nuestras emisiones y cómo encontrar estas cifras para eso, poder tomar acciones de corrección y reducir nuestra huella. El proceso es siempre igual. Hay que planificar, implementar, revisar y adaptar. Ese es el proceso. No solo en relación con las emisiones de carbono, sino también en relación a cualquier otra emisión o consumo energético que pueda tener un impacto. Así que, planificar la iniciativa, siguiendo el paso 6, a medida que lo vamos poniendo en marcha, registramos los resultados, introducimos los datos en el tracker, en el rastreador, luego hacemos una revisión, una evaluación de nuestra calculadora de carbono, y esto nos permitirá establecer una estrategia correctora que pueda aplicarse en toda la organización y para cada una de las actividades. Tal como se ha explicado, se debería de utilizar el calculador de carbono al menos una vez al mes, pero bueno, pueden adaptarlo ustedes a sus necesidades y ciclos. Bien, pues creo que lo voy a dejar ahí y vamos a pasar a la práctica. Como hacemos habitualmente, les vamos a dividir en salas paralelas y les voy a dar aproximadamente 15 minutos para que puedan repasar la plantilla del calculador de carbono y para que intenten calcular las emisiones de carbono en un pasaje de turista desde Seúl a Ginebra en el mes de octubre. Así que para este ejemplo, en este cálculo, verán al entrar que podrán utilizar el método RF, que es en inglés fuerza radiactiva, es decir, significa que estamos también incluyendo las emisiones adicionales que genera el avión cuando está cursando los cielos. Así que también si se puede incluir la fuerza de radiación de los aviones. Después de las salas paralelas, cuando volvamos, pues hablaremos de cómo lo han hecho y también abordaremos preguntas, si las tienen, y mayores capacidades de esta herramienta. Recuerden que el ejercicio es simplemente para que empiecen ustedes a familiarizarse con esta herramienta. Cada una de las salas paralelas contará con un facilitador o moderador, así que si tienen cualquier pregunta, por favor, formúlenla a su mediador. Y adelante. Sin más, Andrés, si pudieras ya separar a los participantes en salas paralelas y procederemos a la sesión práctica. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Veo que ya han salido todos de las salas paralelas. Así que, en primer lugar, ¿qué les ha parecido? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Qué tipo de cuestiones? ¿Les han suscitado más interés y necesitan más información? ¿Han podido hablar del ámbito, del alcance, del tracking, del seguimiento y rastreo? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera exponer lo vivido en la práctica? En nuestro grupo, trabajamos con otro ejemplo. Un vuelo distinto de Londres a Dubái. Emisiones totales de carbono para ese vuelo. Las hemos sacado, sí. Y creo que una vez que empiecen a jugar un poco con la herramienta, que se familiaricen, verán ustedes lo bien que les va a funcionar con el dashboard. Y a medida que ya vayan teniendo series de datos anuales con las emisiones, también será mucho más interesante. Nos habíamos planteado preguntas acerca de las distintas actividades de los distintos sectores. Es importante que recuerden cuando hagan el listado de las actividades de su organización en los pasos 4, 5 y 6, es importante que la herramienta de rastreo siga siendo relevante. Por ejemplo, líquidos refrigerantes. Pues a lo mejor no vamos a utilizar o no utilizamos muchos líquidos refrigerantes en nuestros eventos, pero habría que indicarlo o a lo mejor iniciar un rastreo para ver si en efecto se utilizan agentes o químicos, etcétera, que puedan aumentar la huella de carbono. ¿Alguna pregunta? Sí, en nuestro grupo hubo una pregunta en cuanto a la introducción de datos. ¿Podemos introducir los datos en la herramienta y luego a lo mejor preguntarle a usted, Isaac, si lo estamos haciendo bien? A lo mejor podríamos organizar una reunión de una hora aproximadamente para ver si ha habido errores de fórmate o a la hora de introducir el texto para resolver las dudas una vez que los participantes estén más familiarizados. Sí, también indicar. Por supuesto, lo podemos hacer y con los fondos de solidaridad olímpica pues podemos hacer este proceso sin problema alguno y la propia organización podrá ponerse en contacto conmigo y podemos organizarlo. Ingrid, adelante. Gracias, Isaac. Bueno, una cuestión importante. El ejemplo que nos has brindado pues es muy relevante sobre todo para los comités olímpicos nacionales. Así que es importante intentar pues tener una cierta maestría a la hora de utilizar esta herramienta para que luego pueda redundar en beneficio de la estrategia futura. Así que les alentamos, les animamos a que se familiaricen con la herramienta con ese ejemplo de un viaje de Londres a Dubái o de Seúl a Ginebra. Da igual. Recuerden los códigos de colores en las pestañas en la parte inferior de la plantilla. Bueno, en nuestro caso hemos observado algunas discrepancias así que simplemente que tengan un poco de cuidado. Sí, los factores de los que hablamos que proceden de la tabla Excel de DEFRA, gobierno británico, tal como se han publicado. Yo hice simplemente un copia y pega tal como lo explicó anteriormente Isaac. Tal como está ahora mismo el formateo procede directamente de la página Excel de DEFRA para evitar que se puedan introducir errores de forma involuntaria. Quizás más adelante podamos ya lanzar una herramienta web, algo así. los factores realmente nos permiten a cualquier usuario observar qué factores se están aplicando, cuál es su origen y actualizarlo para los objetivos nacionales o necesidades de la organización en concreto. Las organizaciones están utilizando este toolbox, esta caja de herramientas. Estamos haciendo un monitoreo de un poco de seguimiento y Isaac puede echarles una mano, pero más adelante seguramente les daremos el nombre de algún consultor, alguien que les pueda ayudar o incluso que ACNO pueda de alguna manera poner a disposición especialistas en esta materia para que les puedan echar una mano. excelente Damien, muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta en el chat. ¿Podemos utilizar este toolbox para la acreditación? Bueno, pues en caso de que están intentando obtener ustedes pues algún premio, algún galardón por buena gestión medioambiental, les refiero al paso cuatro. En el paso cuatro indicaríamos qué parte de la acreditación les interesa más, qué temas tienen que corregir para obtener la acreditación y durante todo el proceso podrán ustedes indicar cuáles son los requisitos que intentan lograr en los pasos cuatro, cinco y seis y utilizamos el paso siete para hacer un seguimiento de metas y objetivos. Quizás podamos entrar en un poco más de detalle en la sesión de preguntas y respuestas en el debate. Vamos a retomar esta consulta por supuesto, pero para ir puntuales de tiempo creo que ya deberíamos de pasar a la siguiente plantilla. Muy bien, aquí estamos. Evaluar, entender en qué situación nos hallamos como organización que somos y contar con esta base para que proliferen nuestros éxitos. Este será nuestro legado climático. Después, en los recintos olímpicos, después de citas deportivas, pues, también consignar estos logros. Con el recuento de carbono se puede hacer un balance del ciclo del año actual o de varios años y a partir de allí elaborar una estrategia. Entonces, las ideas activos o no es necesario que puede establecerse para alcanzar nuestros objetivos generales. Esta es una instantánea del Parque Olímpico de 2012. Este estadio que fue construido después de los Juegos, esto se reconvertió en un estadio, un campo de fútbol, eliminando ciertas gradas. Esto como parte del proyecto de reverdecimiento del Parque Olímpico y que contribuye pues a este Parque Olímpico. Los servicios y los Juegos Olímpicos propiciaron todo esto y varias ciudades pues narran la misma historia. Un papel destacado lo detenta Barcelona en este contexto. Es decir, este legado duradero de unos Juegos Olímpicos. Así es como hemos de considerar nuestro movimiento como procesos continuos ininterrumpidos que van mucho más allá de las iniciativas iniciales. Es decir, que todo esto debe ir evolucionando, debe cambiar el foco en la operación y a la vez monitorizar continuamente el impacto positivo. Y nuestra siguiente herramienta o tool versa precisamente sobre esto. es la plantilla Climate Action Tracker, un rastreador de acción climática que recaba en fin el desempeño año tras año y a partir de allí una visión más macro del programa de sostenibilidad general. Los datos de la calculadora de carbono, las iniciativas desplegadas para reducir el impacto y a partir de allí ver nuestra posición en cuanto al cero neto. Puede ser utilizado para demostrar a auditores externos o a otras instancias que uno entiende y controla perfectamente el impacto climático y que se mantienen las normas o se intenta hacer esfuerzos para reducir en fin el impacto climático a partir de aquí, desarrollar normas, documentos para valorar la evolución del objetivo. También se podrá a partir de aquí valorar el plan de sostenibilidad. Ya lo comentábamos en las etapas cinco y seis y esto nos permitirá también evaluar la reducción de emisiones de carbono anuales y el progreso hacia el cero neto. Voy a mostrarles con el documento compartido con ustedes cómo se presenta este documento concretamente. Esta es la página de portada del Climate Action Tracker, rastreador de acción climática. Voy a ir comentándoles el pormenor de cómo funciona. Cinco pestañas. Tenemos el registro del documento, el proceso, límites de inventario, las acciones de senda o vía climática y la vía climática en gráficos concretamente. Estas cinco pestañas nos ayudarán a efectuar un seguimiento al éxito en la estrategia de sostenibilidad y esto año tras año. Primera pestaña, registro del documento. Es un repositorio que almacena todos los documentos de la estrategia de reducción de carbono que tengan ustedes y esto consignará o recogerá la evolución climática. Se utiliza para recabar la información relativa a iniciativas climáticas. Esta pestaña de proceso les permitirá a ustedes definir una tarea o la estrategia de carbono y el cumplimiento año tras año. En las columnas, en la primera columna, la de la izquierda, ven la lista de tareas a efectuar y esto les servirá para ir cumpliendo el proceso de vía de estrategia. Y en esta pestaña, Inventory Boundaries, pueden definir los límites del alcance, de los alcances correspondientes. Lo comentaremos luego en las paralelas. Esto viene dado por los alcances o ámbitos recogidos en las etapas 5 y 6, también los límites de la organización. Por ejemplo, su organización es titular de la organización o se trata de una empresa mixta. Bueno, esto viene consignado aquí en las definiciones y aquí leer más, Read More, que es un desplegable que les permitirá ver lo que significa esto para su organización, la definición correspondiente y a partir de aquí pues el control organizativo operativo de la organización y a partir de aquí sabrán qué cosas hay que incluir en el inventario y qué cosas deben quedar excluidas de este inventario y esto vendrá luego incluido en estas celdas que acabo de marcar. La organización debe elegir por tanto un método o por ejemplo recoger las emisiones de gases de efecto invernadero registrarlo y esta plantilla les permitirá estructurarlo y recogerlo en la siguiente pestaña. Esta es la pestaña de acciones de senda climática donde podrán registrar las iniciativas que efectúen ustedes año tras año. Vamos a cerrarlo para que resulte más fácil la vista. Esto les permite efectuar un seguimiento a la iniciativa, sus cambios, las bases operativas de sus organizaciones. Por ejemplo, aquí se establece un baseline, un valor de referencia, también se asigna el presupuesto total y luego el gasto anual año tras año para comparar toneladas de emisiones de CO2 compararlo con el gasto y esto les permitirá conocer las capacidades presupuestarias en los diferentes ciclos de evento. Luego, los datos de estos valores iniciales los podrán copiar y aplicar aquí. Lo mismo se podrá hacer para años anteriores y observarán que en la columna 8 vienen los mismos datos que los que se incluyen en la calculadora de carbono que antes comentábamos. Así que esto es el valor inicial, luego valores de años sucesivos y al añadir el año actual, se van a editar los datos de otra forma. Se ampliará la pestaña aquí, por ejemplo, aparecen diferentes líneas o filas y cada una de las actividades que les permitirán a ustedes etiquetar estas actividades relativas a cómo han reducido el carbono año tras año y se calcularán los totales anuales aquí, en este apartado. El efecto obtenido con estas iniciativas les permitirá valorar las actividades que se han completado, se podrá evaluar la reducción de carbono conseguido, los métodos, la calidad de estos datos, todo esto también puede incluirse aquí. Esto está disponible para todas las actividades que se recogen en la columna A, y esto debería alinearse con los valores contenidos en la calculadora de carbono. También se pueden añadir actividades y formas que quieren utilizar para reducir el carbono, la huella del carbono, cosas no completadas, pero una previsión para años ulteriores, próximo año o años ulteriores, 2030 hasta 2050. Pasamos a la siguiente pantalla, o pestaña, perdón, que es la siguiente. Se trata de entender las acciones realizadas una vez descritas las acciones se trasladan estos datos en gráficos. De esta forma tenemos una presentación visual que recoge la senda de reducción de carbono. Aquí, por ejemplo, se ha simplificado a un 0,5 grados utilizando el método de sustracción y esto de conformidad con la recomendación de reducción del 50% de 2030 hecha por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Aquí hay que ir con mucho cuidado para no borrar estas celdas porque esto es lo que nos va a crear la curva correspondiente para medir la senda de reducción de carbono. Sí, quiero intervenir si me lo permite. Cuando la celda viene en blanco está libre para recibir la aportación del usuario y en color se recoge el hecho de que ya viene allí un resultado. Así que esto no hay que modificarlo, no hay que cambiarlo. sí, en efecto. Aquí lo que queremos que hagan ustedes es que partan del baseline, del valor inicial y que vayan añadiendo datos relativos a emisiones totales y emisiones totales por dólares gastados. Esto se puede consignar aquí arriba y luego en función de cómo se deslindan las operaciones puede haber más de una Climate Pathway vía climática para diferentes operaciones, una para eventos, otra para oficinas, por ejemplo, y otra para atletas, para deportistas, por ejemplo. Estas operaciones pueden dividirlas e introducir los datos año tras año en función del consumo de carbono de sus respectivas organizaciones. Luego, en los gráficos, analizando estos ejemplos, por ejemplo, primeras operaciones, eventos, valor inicial 2018, 4.000 toneladas de CO2 en emisiones. Luego, intentamos reducirlo año tras año y cada vez menos, cada vez menos, se va reduciendo y podrá verse esta curva que va evolucionando y esto les permitirá a ustedes ver si van cumpliendo los objetivos de la Convención Marco de Naciones Unidas y esto lo pueden hacer operación por operación. Podrán ver casos de éxito, casos que merezcan prestar una mayor atención por su parte donde se requieran más iniciativas de reducción de carbono. Estas pantallas, estas visualizaciones las encontrarán en el informe, en el report y esperamos que todas estas herramientas, estos diseños gráficos les ayude a crear un informe con gráficos, con visualizaciones si se les exige o se les requiere, sobre todo con esta pestaña de acción del clima. Bueno, hemos repasado esta parte de la herramienta muy rápidamente, vamos a pasar de nuevo a salas paralelas, pero antes de entrar en materia, en la práctica, un pequeño comentario sobre el ámbito del alcance cuando estamos intentando calcular emisiones de carbono. Existen dos cuestiones a recordar, hay que ser concretos, solo referirnos a la organización, a nuestra organización, por ejemplo, si estamos en una carrera, en un velódromo, en lugar de, por ejemplo, una carrera de una costa de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos, pues seguramente tendremos que llevar distintas cosas en la mochila sobre la bicicleta, ¿verdad? Pero en cualquier caso, querremos que el peso de la mochila sea el menor posible. La idea es que, bueno, a lo mejor queremos transportar a bordo de la bicicleta, pero se trata de que las emisiones de carbono sean los menores posibles, así que habrá que instar a los ciclistas a que lleven una mochila lo menos pesada posible, lo más ligera posible. También es importante que nuestros cálculos sean siempre relevantes para nuestros objetivos, nuestra visión, nuestras metas, nuestra influencia con respecto a terceros. Por eso hablábamos de los límites de los inventarios, inventory boundaries, siempre recordar el scope, el ámbito y el alcance en todo lo que hagan con esta herramienta y que siempre esté en sintonía con todo aquello que es relevante para nuestra organización y para lo cual tenemos esta herramienta de rastreo, el tracker. Así que, bueno, vamos a pasar a las salas paralelas para que empiecen a familiarizarse con esta plantilla sobre acción climática. Espero que les resulte pues más sencillo una vez que ya se pongan a trabajar con la herramienta. También vamos a trabajar con la pestaña de boundaries, de esos límites. Hablamos muy brevemente de ellas un momento. Por el momento no se preocupen demasiado con el elemento referido al control de la organización. Estas son decisiones que tendrán que tomar ustedes en cada una de sus organizaciones. Piensen en todas las actividades que realiza su organización y cómo el CON podría también definir cuáles son los límites a aquellas actividades a las que hay que hacer este rastreo. También en este caso tendrán un facilitador en cada una de las salas para hablar de cómo establecer esos límites. Así que, si les parece bien, pasamos a la sesión práctica en salas paralelas. Nos vemos en diez minutos. Bienvenidos de vuelta. Se han producido preguntas muy interesantes en la sala, en mi sala en concreto. Se preguntó si se puede utilizar el tracker mes a mes. Imaginemos una cita deportiva a mediados del año. Podemos usarlo solo para este evento y la respuesta es afirmativa. Podemos utilizar el tracker de carbono simplemente para ese evento. Lo que les aconsejamos es que registren todos los datos de todos los eventos que se producen durante el año y luego pensar en el gasto total por kilo de CO2 emitido. Y así podemos calcular cuánto carbono estamos emitiendo conforme a todas las actividades organizadas. No es tanto que la actividad explique cuánto carbono se está emitiendo, sino saber cuántas emisiones de CO2 por dólar gastado. No sé si hubo alguna otra pregunta sobre ese aspecto en particular. Sí, estuvimos hablando con el CON de España. Ellos están ya finalizando las medidas correspondientes a Tokio y también se está debatiendo los Juegos Olímpicos que si el COI va a compensar o no en cuanto a las emisiones que se producen durante los Juegos. Claro, esto supone un desafío para todos, también para el COI. Estamos hablando de múltiples emisiones, una cantidad ingente. Claro, en principio, en teoría el COI no tendría por qué preocuparse de los desplazamientos de los atletas, por ejemplo. Así que se podría definir mejor el scope, el ámbito y el alcance para esa estrategia. Quedan un sinfín de cuestiones que tenemos que ir dilucidando y aclarando durante los próximos años para que esto se pueda implementar de manera efectiva a nivel, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos. Sí, hablando de la plantilla de los boundaries, en un año olímpico habría que incluir las operaciones del CON, excluyendo a los atletas porque esto lo cubre el COI durante un año olímpico. es un excelente ejemplo de cuán importante es identificar las inclusiones y exclusiones, algo que no resulta claro para un auditor externo. Así que es importante que sean ustedes cuando hagan su comunicación e informe al final de cada periodo que puedan ustedes explicar bien las pestañas y que puedan también explicar al público en general qué se incluyó, qué se excluyó y por qué. Sí, desde luego, muy de acuerdo. Jamien, muchas gracias. Hay que tener claro exactamente qué es lo que estamos midiendo y evaluando para erradicar cualquier confusión en cuanto a las cifras y lo que representan esas cifras. Tenemos una pregunta del conde Zambia. Adelante, estupendo verle de nuevo con nosotros. Sí, hola, Isaac, hola a todos y a todas. Como has dicho, yo me conecto desde Zambia. En cuanto al toolbox, vi una pestaña para residuos. Me pregunto, ¿el toolbox también permite convertir cantidades a equivalentes de emisiones en carbono? Sí, Isaac, si quieres, yo puedo responder a esa pregunta. En el toolbox tenemos las pestañas para el CO2, también el equivalente en dióxido de carbono, emisiones de dióxido de carbono. Es equivalente a una, a los seis principales gases de efecto invernadero. verán que existen varias pestañas en el calculador, en la calculadora que describe todo ello con más detalle. Y normalmente los protocolos nos exigen reportar tanto la cuantía individual de esos seis gases de efecto invernadero, además de CO2 y carbono. Se pueden dividir en metano y otros gases o indicar cuál es la cifra total de esos seis. Si quieren, si quisieran hacer cálculos a nivel individual, podrían utilizar esos factores de los que hemos hablado. Muchas gracias, Damien. Sí, recuerden que también hay un tracker para residuos, para saber qué cantidad de residuos estamos generando y están incluidos en esos 11 trackers adicionales. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, por favor. ¿Existe algún vínculo entre DEFRA, del gobierno británico, y los factores de conversión de DEFRA y los factores de conversión del protocolo GAG, ¿están conectados? ¿Hay algún vínculo? Bien, yo puedo contestar, dice Damien. Gracias, Sofía. Cuando hablamos del protocolo de gases de efecto invernadero, es decir, el protocolo reconocido mundialmente, bueno, pues DEFRA es quizás más concreto aún. Es un, lo que ha hecho DEFRA es mucho más preciso para el sector, sobre todo en el sector eléctrico y energético de Gran Bretaña. Cuando hablamos del protocolo de gases de efecto invernadero, pues estamos hablando de lo mismo. Es el estándar, la norma internacional aceptada oficialmente y ahí podrían haber alguna excepción internacional. Si uno está en España o en Francia, a lo mejor debería de utilizar la medida que se utiliza para medir electricidad, uso de electricidad, también de agua. Pero bueno, nosotros hemos adoptado este ejemplo de DEFRA que es idéntico al protocolo de gases de efecto invernadero aprobado a nivel mundial. Pues muchísimas gracias, Damian. Es una información importantísima para nosotros. Estupendo, Sofía. Pues vamos a seguir avanzando. Vamos un poquito retrasados, así que voy a presentarles la siguiente sección, la anécdota. Tenemos al conde España que nos va a contar cómo han hecho un rastreo de sus emisiones y el éxito también de sus programas de sostenibilidad. Así que sin más, tienen ustedes la palabra. Adelante. hola, muchas gracias, Isaac. Buenos días a todos. Me gustaría, bueno, yo soy Manuel Parga, director de marketing, sostenibilidad y recursos humanos en el Comité Olímpico Nacional Español. Comenzamos este proceso en junio del 2017 y desde entonces hemos hecho un largo trabajo, primero para entender bien las emisiones y nuestra huella de carbono en los distintos ámbitos, los distintos scopes y en la actualidad a finales ya del 2022 hemos suscrito un acuerdo, ya lo habíamos suscrito en el 2019 con el compromiso de reducir en un 50% nuestras emisiones de carbono en los ámbitos o scopes 1, 2 y 3 y lograr emisiones cero para el 2040. Reducción del 50% para el 2030. Bien, todo forma parte de nuestra estrategia de sostenibilidad. Podríamos ver el vídeo para que vean ustedes los nueve principios que estamos aplicando a nuestras operaciones internas y externas. Veamos el vídeo y luego lo podemos comentar. Desde el principio de los tiempos, hombre y la naturaleza han vivido en armonía perfecta durante las últimas décadas. Este equilibrio está cambiando. Nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Ha llegado el momento de reforzar nuestros valores, de elevar nuestros principios, porque el olimpismo siempre ha sido mucho más que el deporte. Es la voluntad de mejorar la perseverancia ante la adversidad, luchar por el oro. En el Comité Olímpico Nacional Español, nuestra meta es llegar a lo más alto. Nuestro objetivo es luchar por un mundo mejor y lo hacemos siguiendo estos nueve principios estratégicos. creemos que el deporte es el mejor vehículo para adoptar una forma de vida saludable. Nos define cómo somos y en el Comité Español solo utilizamos fuentes energéticas renovables. Promovemos la sostenibilidad en todas nuestras operaciones, reduciendo las emisiones de CO2 y reduciendo nuestra huella de carbono. No es necesario utilizar recursos naturales de forma indiscriminada. creemos que los residuos pueden también constituir una fuente de energía al deporte. Tiene el poder de cambiar las cosas, de sensibilizar a los demás y para mejorar nuestra sostenibilidad medioambiental. También promovemos actividades sin ánimo de lucro y alentamos a nuestros atletas a que se sumen a nuestras causas. Es importantísimo reducir nuestra huella de carbono, optimizando también el uso de nuestros recursos hídricos. Creemos en la transformación digital como el mejor impulsor de un modelo sostenible, haciendo más y más con menos recursos. El deporte es una herramienta para que el empoderamiento de mujeres y niñas es una cuestión de juego limpio. Los valores olímpicos nos van a permitir llegar a la mejor versión de nosotros mismos. Entre todos, tenemos que cambiar las normas, las reglas del juego. Nadie dijo que esta sería una carrera fácil, pero correrla juntos es obligatorio, hombro con hombro, unos al lado de los otros, victoria tras victoria, Comité Olímpico Nacional Español. La mejor carrera no deja huella. Bien, pues, nosotros somos sostenibles en el deporte. Ese es nuestro video. Olvidé presentarles a Íñigo Rueda, miembro de mi equipo, responsable en el día a día de nuestra huella de carbono. Hola, saluda el compañero de Manuel Parga. Bien, pues, nosotros empezamos a calcular nuestra huella de carbono hace tiempo. Al principio no nos resultó fácil. Este es nuestro compromiso. Deporte para la acción del clima, compromiso de reducción del 50% de emisiones de CO2 para 2030 y emisiones cero para el año 2040. Y esta es la primera lámina que les quería mostrar. Sí, en efecto. En la primera columna ven scopes, ámbitos 1, 2 y 3. El ámbito 1 y el 2 se han añadido, se ha añadido una línea sumando 1 y 2 y quería explicarles por qué figura el número 2 entre paréntesis. Como pueden observar, no hemos logrado grandes cálculos en el ámbito 3 porque estamos aún recogiendo los datos. Empezamos en el 2018, así que, por ejemplo, en ámbito 1 vemos otros combustibles, combustibles para la flota de coches y también gas para el aire acondicionado. Observarán que tenemos una cifra en el 2021 en negrita. En el 2021 se produjo una tormenta terrible en Madrid y, claro, pues hubo un mayor consumo de calefacción central, la tormenta Filomena, y por ello se crearon 141,92 toneladas de CO2 debido a esa tormenta llamada Filomena. Fue un momento excepcional realmente y lo que hemos hecho es no incluirlo, nuestro cálculo debido a que fue muy excepcional y un efecto causado por una catástrofe natural. en el ámbito uno tuvimos cinco, casi seis toneladas y ahora en 2022 en flota parque móvil son siete con treinta y tres. Bien, esto lo hemos aumentado. Han aumentado las emisiones en flota de coches porque en 2021 no había transporte público y por esta razón nuestro personal, concretamente el presidente, decidió conducir personalmente su coche y su turismo. Se utilizan en mayor medida los automóviles más que en el pasado. Hemos aumentado el uso de vehículos. Aquí está. Sí, casi en un 25%. Razón por la cual aumenta en casi el 25%. En 2022 sobre 2018. En el Scope 2, lo veíamos antes en el vídeo, en agosto de 2021 empezamos, no, en 2019, se corrige, empezamos a utilizar exclusivamente energía renovable. En 2018 eran algo más de 100 toneladas anuales, ahora la producción es igual a cero. En el ámbito 1 y en el ámbito 2, scope 1 y scope 2, en suma, hemos reducido un 23% sobre el valor inicial, que es el de 2018. Así que, ya hemos alcanzado, incluso superado, nuestro compromiso de reducir el 50% las emisiones de carbono, la huella de carbono hasta 2030, porque ahora estamos, o estábamos en el 2022. Seguiremos consumiendo energía renovable. y estas son las cotas en emisiones de carbono, por tanto, en los ámbitos 1 y 2. En el ámbito 3, tenemos diferentes epígrafes, vuelos, tren, hoteles, primeros tres epígrafes. Claro, cuando acudimos a una reunión o efectuamos una visita o asistimos a una conferencia de ACNO, por ejemplo, o visitamos a nuestros socios, etc. Estos son los primeros tres renglones. Luego, movilidad del personal, staff mobility, por ejemplo, de casa a la oficina y ni tínere. Allí se consignan, como ven ustedes, diferentes cifras. Claro, en las primeras líneas tenemos el Viajes del Corte Inglés, que nos proporciona, que es nuestra agencia de viajes. Y esta cifra incluye vuelos, tren, desplazamientos en tren y también en hoteles. Pero en 2021 tuvieron un problema de software, de programas, de forma que carecemos de los datos. Tenemos los datos de 2020 y 2022, eso sí. Y como pueden ver, hemos reducido en fin, los desplazamientos en tren, pero por otra parte aumenta el uso de flota de vehículos. Claro, también está ahí el efecto de la pandemia y claro, no es una reducción digamos natural. Movilidad del personal, staff mobility. Se observa esta reducción porque empezamos a trabajar en modo remoto, en teletrabajo. y ahora en 2022 aún no disponemos de los datos de forma que no podemos proporcionarles este cálculo. En cuanto a operaciones deportivas, lo hemos dividido entre Juegos Olímpicos y otros. Claro, tenemos los Juegos de verano, de invierno y para nosotros los de verano son más importantes. Los Juegos de invierno son una actividad menor, en nuestro caso. Hemos calculado los Juegos Olímpicos de Tokio. Claro, fueron juegos un tanto extraños porque no hubo visitantes, solo se desplazaron los atletas y las delegaciones eran muy reducidas, muy escuetas. Los patrocinadores, mucho personal del Comité Olímpico español permanecieron en Madrid, no se desplazaron, así que esto no puede ser equiparado a un baseline, a un valor inicial. también los Juegos de Beijing fueron un tanto extraños y los Juegos de París volverán a convertirse en la nueva normalidad. Luego, otros Juegos, muy importante este epígrafe, Juegos Mediterráneos, los mundiales, los europeos, también textiles, muy importante para nosotros, eventos del Comité Olímpico Nacional, muy importante, y otros proveedores. Es el último epígrafe. Y en la siguiente lámina vemos lo mismo, pero compensado, 2020, 2021, 2022, con compensaciones. El grueso se compensa por el Comité Olímpico Internacional y los Juegos de Invierno, de Verano, quedarán compensados por los organizadores, los restantes no. Bien, pasamos a comentar nuestro proyecto de Bosque Olímpico y es que para compensar todas las emisiones de carbono, y bien, estos son nuestros socios, bien, pues esto es lo que alcanzaremos, lo compartiremos con los municipios son cinco las ciudades que participan en esta iniciativa forestal, 1.075 toneladas que se asignarán a las diferentes emisiones de carbono que iremos generando para un periodo de 30 años todas las emisiones generaremos en 2022, pues lo asignaremos a este bosque olímpico, estos bosques olímpicos. Bien, he concluido, les pido disculpas, me he alargado más de lo previsto, pero la verdad es que no resulta fácil explicarles todo esto, claro, cuando hubo un confinamiento por medio, faltaban datos, actividades que faltaban, años olímpicos en los que no hubo juegos olímpicos, en fin, entenderán, entenderán a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí, pero ha sido magnífica su presentación y magnífico ver cómo reducen ustedes las emisiones de carbono y las medidas que despliegan para aliviar esa huella de carbono. Claro, para conseguir el cero neto habrá, hay que ir reduciendo en un primer tiempo y luego ver cómo colmar lagunas. Claro, es que en última instancia dice no podemos reducir algunas de las emisiones. Por ejemplo, si tengo que desplazarme yo a París, las emisiones de carbono en este caso serán muy inferiores a las de un viaje o un vuelo a Los Ángeles, California, ¿no? Claro, este es el punto clave que queremos resolver y en última instancia dependeremos también de las reducciones que hagan esos proveedores. La compañía aérea Iberia, Renfe, los fabricantes de textiles, ¿no? Y claro, si hemos de desplazarnos a Los Ángeles, no queda más remedio que ir a Los Ángeles, ¿no? No puedo ir en globo o en un velero. Manuel, enhorabuena y felicidades por todo lo que están haciendo ustedes. en cuanto al efecto refrigerante, bueno, destacaré un evento excepcional. en cuanto a las renovables, claro, es que tampoco la energía renovable es sinónimo de cero neto, ¿no? Depende de si es hidro, eólica, solar, pues siempre habrá un pequeño efecto residual que tomar en consideración. Luego, los viajes, vayan con cuidado porque hay muchas agencias de viajes que intervienen, pero la OASI, la OASI, por ejemplo, en los datos que hace públicos, no incluye ciertos valores, así que mucho cuidado al trabajar con valores que les proporcionen fuentes externas, ¿no? Han hecho una labor magnífica ante el reto de cambiar la escala de operaciones de un año al siguiente, considerar también el valor monetario, pero esto también se puede hacer en lo tocante de actividades de atletas, por ejemplo, enviar 100 atletas a Los Ángeles es otra cosa que enviar a 20 a otra sede y se puede considerar la huella por atleta también. Bien, el trabajo también allí se ha reducido el impacto y, claro, la huella de carbono a partir del teletrabajo se reduce considerablemente y realmente es importante contar con un valor inicial, un año de referencia sin que medie una pandemia, una COVID y luego lo que decía usted, ¿no? pedir a nuestros proveedores productos mejores y, claro, usted presenta también la responsabilidad de la entidad que deberá servirse de los mejores proveedores. muchísimas gracias por este proyecto tan bien hecho. Sí, muchas gracias por sus comentarios muy valiosos. Muchísimas gracias también, dice. Muchas gracias. Bien, nos hemos excedido en diez minutos con respecto al horario previsto para este webinario, pero en la recta final pues podríamos dar paso a las preguntas que puedan tener ustedes o los comentarios relativos a estas intervenciones. No sé si alguien desea intervenir, hacer un comentario, formular alguna pregunta, es el momento para hacerlo. si no es el caso, pues podremos cerrar la sesión, habida cuenta el horario previsto, que ya se nos ha agotado. Bien, pues concluirá la sesión de hoy. Hemos, en fin, hablado de diferentes temas que han de permitirnos conocer mejor los rastreadores, ver cómo contribuyen a un mejor seguimiento, también el seguimiento a la acción climática, lo hemos medido por el rasero de los tres ámbitos, hemos hecho prácticas con la calculadora para ver cómo funciona, también hemos hablado de la comunicación con nuestras partes interesadas, grupos de interés, y España nos ha hablado de su proyecto y las medidas que despliegan en la materia. Bien, pues ahora doy la palabra a Damien para que concluya y nos informe sobre el próximo. Muchísimas gracias a todos, gracias Isaac. Este es un tema enormemente denso y es un espacio muy importante donde tenemos que dedicar recursos para estas herramientas, hay que financiar toda esta actividad y esa financiación está disponible. El COI, a través del equipo de Solidaridad Olímpica, cuenta con recursos adicionales, así que si se comprometen a esta tarea de forma interna, este toolbox, esta caja de herramientas, realmente merece la pena que lo tengan ustedes en consideración y tanto Isaac como el resto del equipo estamos aquí a su disposición. Y muchas gracias también a Manuel y al CON de España. El siguiente taller, el siguiente webinario será el 15 de marzo, vamos a terminar ya el ciclo hablando de comunicación, tanto interna como externa, conforme a los protocolos y normas y esperamos poder mostrar tres casos de comités olímpicos nacionales, también nos acompañará alguien del COI y sin más les doy las gracias, la sesión ha sido grabada y la tendrán ustedes a su disposición y muchas gracias también a Andrés. Muchas gracias Damien y gracias también a todo el equipo, a Isaac, Ingrid, Amy, a Manuel, por supuesto, y al CON de España por su presentación y el vídeo. Y como decía Damien, vamos a enviarles toda la presentación próximamente, también el hipervínculo para que puedan escuchar la grabación disponible en YouTube y con un recordatorio, si quieren ustedes añadir a alguien a la lista de distribución y comunicación para estos temas de sostenibilidad, por favor, envíenoslo por e-mail y por último, pero también muy importante, pedirles, como hacemos siempre, es nuestra tradición, que enciendan, activen sus cámaras para que podamos sacar una foto de familia para ya dar por finalizado este taller, este webinario sobre la caja de herramientas, el toolbox de sostenibilidad. Así que, por favor, activen sus cámaras si quieren salir en la foto. Un segundo, por favor. Bueno, ya está, tengo que guardar la imagen y voy a sacar una segunda foto. Sonrían, por favor. Perfecto. Así que, muchísimas gracias a todos, a todas por su participación y esperamos verles nuevamente el mes próximo. Si entre tanto tienen ustedes alguna pregunta, pueden enviarlas a Damien y a su equipo o a events arroba anoc olympic. Pues, mucha suerte también en Sudáfrica y con esa carrera. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pasen un feliz resto del día. Gracias. 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 Gracias.